El sargento acusado de causar la muerte con un disparo a un soldado de la Sexta Compañía de la Séptima Bandera del Tercio de Don Juan de Austria durante un ejercicio con fuego real en agosto, ha negado haber disparado durante las maniobras en las que murió el joven de 21 años, Alejandro Jiménez Cruz, en marzo de 2019. En su declaración ante el juez militar del Tribunal Militar Territorial II, con sede en Sevilla, el sargento Gil Pérez ha rechazado las penas que tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares han pedido para él y mantiene que la decisión de establecer un nuevo objetivo una vez finalizado el ejercicio fue improvisada y que no recibió órdenes de sus superiores para que tuviera lugar. El padre del joven legionario fallecido sostiene que el sargento que está siendo juzgado miente y que disparó de manera deliberada contra su hijo con la intención de causarle la muerte. Cuando lleguen las penasciales demostrarán que este hombre disparó al lado de los blancos en abanico hacia la posición de mi hijo. O sea, puede mantener su mentira que no le va a llevar a ninguna parte. Opino que miente, opino que miente porque ahora mismo solo han sido declaraciones, pero cuando lleguen las penasciales demostrarán que este hombre disparó al lado de los blancos en abanico hacia la posición de mi hijo. La Fiscalía pide para el sargento penas que suman siete años y cinco meses de prisión por un delito contra la eficacia del servicio, dos delitos de abuso de autoridad y uno de obstrucción a la justicia.